Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar con el vídeo si queréis tener suerte en vuestros próximos sobres porque están las mejores cartas de FIFA ahora mismo en sobres durante 42 días, fijaos bien ahí, 42, 43, 44 días pues si queréis sacar algo bueno en vuestros próximos sobres, ya sabéis, tenéis que tener suerte del cante de la suerte suscribiros a mi canal, darme un me gusta en este vídeo y comentar algo positivo para tener suerte en vuestros próximos sobres comentadme que habéis sacado y bueno chicos, tenemos un montón de sobres que vamos a abrir al final del vídeo y ha salido ya el Pre-Season chicos, Pre-Season, me gustaría comentaros un poquito en qué consiste este Pre-Season así de forma resumida, tampoco vamos a demorarnos mucho, es muy sencillo las mejores cartas en sobres son unas 50-55 cartas especiales de medias y tal pero claro, es muy complicado sacarlas, antes en los lotes teníamos pues hasta 300 cartas, 200 no sé cuántas teníamos pero eran muchas, ahora mismo pues solo son 50 y encima son los mejores, entonces es complicado lo bueno, tenemos 43 días para sacar alguna de estas a lo mejor dentro de 40 días ya no queréis, ya no os molestáis en entrar pero eso es lo bueno lo malo chicos de este evento que lo noto algo incompleto ¿por qué lo noto algo incompleto? pues muy sencillo chicos, porque no tenemos mejoras repetibles se han olvidado de poner mejoras repetibles pero vamos a ver, ¿cómo os podéis olvidar de algo tan básico? tan esencial que es meter mejoras repetibles divertidas en la sección de mejoras aunque sea y que no caduquen y ya está pero no lo han metido, están las mejoras de oro obsoletas y ya está así que habría que esperar un poquito a que las metan esperemos que mañana las metan y tal y bueno, además chicos tenéis una forma para conseguir un sobre de 50.000 monedas totalmente gratis, aquí lo tenéis simplemente jugando partidos con el sobre de cesión que han dado que han dado un sobre de cesión de totis así que jugáis un amistoso ahí y conseguís un sobre de 50.000 gratis y hey, si tenéis suerte podéis sacar un toti perfectamente así que bueno, eso y más cositas que han metido pues que si cumples estos objetivos vas a ser recompensado en el próximo FIFA en la cuenta que hagas los objetivos ¿con qué? pues con algún sobrecito, algún cedido, estilos de química veremos, cositas ¿no? para que se haga más fácil tu comienzo en FIFA 21 Ultimate Team y bueno, después de todo esto creo que no falta nada más ah sí, algo bastante importante y es el SBC por cierto, esto está creo que en italiano a ver si creo que es italiano ¿no? el seguidor que me ha dejado los sobres, no sé pero está en italiano y bueno tiene aquí a Valverde, ahí está, Valverde SBC que está muy interesante y tal y chicos piden solo media 93 a cambio de un media media 83 piden a cambio de un media 93 seguramente tengáis algún jugador intransferible de Real Madrid en vuestro club de los sobres que vais a ver así que no os rayéis por eso no caigáis en la ludopatía estúpida de comprar una carta de Real Madrid ahora mismo a 10.000 monedas porque no es necesario, no hace falta no hace falta, de verdad que no hace falta en pleno agosto que la gente sigue haciendo esto pues no sé, un Rodrigo de 76 tío, ¿qué vas a hacer con un plata? ¿con un plata? ¿cómo vas a hacerte el 76 con un plata? la gente es gilipollas, es que es así la gente es un poco gilipollas a veces el mercado o no sé si es que el mercado está manipulado pero eso no tiene mucho sentido que hasta un plata se ponga tan caro cuando no tiene la misma media que un oro pero bueno, son cosas del mercado sin sentido ya sabéis que este año el mercado en FIFA en general pues hay cosas inexplicables de stonks ¿no? así que bueno además chicos han metido un boost super tocho a las cartas live de los champions ahora os las voy a enseñar y bueno, como estáis viendo en pantalla chicos tenemos todas las cartitas aquí mejoradas Juan Jesús, Kent, Goretzka, Diogo Carlos incluso Martial creo, con AT Dybala que tiene media 93, fijaos tiene más o menos estadísticas como el TOTS pero es bastante peor así que para eso te coges el TOTS es que no tiene sentido la verdad que este Dybala cueste 130.000 cuando el TOTS está pues es mejor ¿no? pero bueno, hay cositas que no tienen mucho sentido pero por ejemplo tenemos a Kante de 94 de media ojito ese Kante de 94 de media que de costar 100.000 monedas a subir a 400.000 monedas la gente cuando pasa algo así el panic buoy es de verdad que da miedo luego ¿por qué se pierden millones de monedas? porque es que la gente paga unas cifras desorbitadas y van a, estaba habiendo gente pagando 500.000 monedas por este Kante y fijaos lo que ha bajado 345.000 monedas como es obvio y bueno, pues más cositas el SBC te habría salido más barato y fijaos lo que es el SBC por ejemplo y más cartas Kent, este es el que más me interesa chicos Kent, mirar a Kent 87 de media de 84 a 87 la mejor carta o sea, brutal este Kent lo han mejorado que no tenemos el Summer Heat que iba a ser la hostia también es cierto pues tenemos este Kent no pasa nada los que os lo habéis hecho de verdad que no sabéis lo que tenéis en vuestro club es una auténtica locura este Kent a día de hoy sigue dando por culo bueno ahora chicos vamos a abrir estos sobrecitos tenemos sobre de todos los Tots asegurados así que vamos a abrir por ejemplo un Tots de no sé qué es esto garantizado un Tots garantizado de cualquiera lo vamos a meter aquí a ver a ver a ver a ver vamos a ver qué Tots nos sale holandés AT no sé qué es eso es verdad deberían de meter Tots asegurado ahora que lo pienso para sacar medias aunque sea el Tots asegurado tienen que meterlo sí o sí un Tots asegurado lo tendrían que meter así que pida media 82 o así digo yo bueno sale Depay vamos a abrir uno de por ejemplo de la Bundesliga a ver lo que sale en la Bundesliga a ver lo que se viene Tots asegurado de la Bundesliga chicos puede ser alemán ojo tenemos no sé qué es esto es que no sé Müller ojo Müller cuidado tenemos aquí un Müller que tocho ese Müller meten algo más no creo no creo que meta nada más bueno lo abrimos tal saltamos guardamos vamos a abrirle de la Liga Santander chicos luego de la Serie A a ver si sale algo interesante pero bueno son medias al final son medias son medias muy buenas como veis aquí pues tenemos a Gerard Moreno en 93 de media así que como medias pues no están nada mal esto seguramente se va a hacer otro icono asegurado seguro esto no sé lo que es bueno vamos a abrir esto ¿no? del Party Back 2 creo que es de Best of 2 a ver lo que sale ojo no sé que es portero Lloris ¿no? este Lloris no le subieron la media chicos no le subieron la media pero bueno media 90 no está mal puede haber sido mucho peor vamos con este de la Serie A chicos vamos con el de la Serie A a ver que sale a ver que sale holandés y nos sale pues Debrich muy bien chicos está en italiano por eso pone DC vale no os asustéis DC significa central que ya me veo alguien en el chat diciendo DC holandés Debrich a ver venga va Ligue 1 con 2 huevos Ligue 1 el tocho francés ¿qué es esto tío? ¿qué mierda es esta? vaya mierda el tocho asegurado de Ligue 1 es el peor tocho asegurado que he visto en mi vida se me había olvidado de lo malo que era cuando lo metieron hace un par de semanas no salía nada ni un jugador bueno y encima nos toca el peor tots de la Liga Grandes vamos con este de la Premier a ver que sale cámara tío madre mía a ver de la Premier a ver se pone más interesante con que no sea inglés yo creo que bien vale lo salto no nos interesa F chicos oh no 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 es F no es F bien bien y ahora pues el icono asegurado viene el turno del icono asegurado y que menos que hacer el juego así que vamos a esconderlo vamos a abrirlo vamos a taparlo y vamos a saber que jugador es vamos a ver quien es esperemos que sea Momes por lo menos ahí está caminante icono lo vamos a saltar le damos a saltar chicos vale saltado creo que lo he guardado vale perfecto y vamos a proceder a saber quien es a ver si es argentino no es verón alemán MC no es alemán chicos francés Vieira no es Vieira que hay italiano pues nada chicos pues ha sido pirlo y bueno pues ese fue el vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo no es